Nosotros venimos en un proceso intenso de transparencia, desde lo discursivo el Intendente permanentemente habla como la transparencia uno de los principales pirares y ejes de la gestión y además en acciones hemos tenido una reunión con la Secretaría de Editorial y con los concejales donde les contamos un poco cómo va a incorporarse material en la página de Gobierno Abierto para que cualquier ciudadano pueda acceder a esta información y esto que hicimos hoy es la modificación de una ordenanza vieja, la 3.304 en donde planteamos que las declaraciones juradas de cada funcionario sean públicas estén publicadas en la página de Gobierno Abierto además sean actualizadas todos los años y que también una vez finalizados los mandatos tengamos la obligación de entregar una declaración jurada como para conocer un poco lo que es el recorrido patrimonial desde que ingresamos a la función pública hasta que nos vamos esto va a ser para todos los funcionarios del Ejecutivo y también extensos a los concejales y personal político del Consejo por lo tanto creemos que es llevar adelante propuestas políticas que estén de acuerdo entre lo que decimos que es la transparencia como un eje de gestión y lo que hacemos que es mostrar en hechos esto que es una de las principales demandas de la ciudadanía en este momento y es una de las principales preocupaciones del Intendente de poder mostrarnos, mostrarse y mostrarnos tal cual somos Jefe, cuando ingresaron a esta última etapa bueno, usted ya tiene sus declaraciones juradas ¿cómo se pondrá en marcha esto una vez que lo apruebe el Consejo? si lo aprueba tal como lo envió el Ejecutivo Municipal ¿se abrirán esas declaraciones juradas que presentaron al principio de año? ¿se presentarán otras? ¿cómo es el sistema? nosotros incorporamos en esta ordenanza la posibilidad de tener 30 días hábiles desde promulgada para poder ser reglamentada la ordenanza y a partir de ahí estas declaraciones juradas van a ser entregadas en sobre lacrado y después van a ser puestas a conocimiento en la página de gobierno abierto las declaraciones juradas de presentación que hicimos en diciembre del 2015 van a quedar en la oficina de despacho como para que eventualmente de ser necesario ser cotejadas con las nuevas presentadas esto un poco va a ser también el mecanismo que anualmente se va a poner en marcha porque ahora se presentaba una sola declaración jurada al inicio de la gestión y ahora con esta modificación se van a presentar todos los años así que van a ir quedando sucesivamente diferentes declaraciones juradas que van a ir mostrando si hubo o hubiese algún cambio en el patrimonio alguna modificación en los bienes desde el punto de vista obligatorio ¿cómo lo vio la oposición respecto a esta ordenanza cuando la presentaron o cuando estuvieron indicándole la semana anterior sobre este proyecto? No, hemos tenido muy buena recepción cuando pudimos charlar con la Secretaría de Auditoría la idea que teníamos de llevar adelante procesos de mayor vigilancia, mayor control y mayor muestra a la ciudadanía de cómo son nuestros procesos de flujo financiero cómo se ejecutan los gastos de estos flujos financieros cómo se llega a una composición final de los gastos y todo lo que tiene que ver con la ética pública también fue muy bien tomado y creo que no va a haber grandes discusiones al contrario, creo, espero que sea un proyecto acompañado y que nos ponga a la vanguardia nosotros, hoy por hoy, la página nuestra de Gobierno Abierto está ubicada en el puesto 7 a nivel nacional dentro de lo que son los esquemas de información pública esto relatado por el Ministerio de Modernización de la Nación y bueno, con este tipo de instancias que era uno de los requisitos para poder acceder a mejor ranking en el puesto vamos a estar seguramente peleando los primeros puestos pero no solamente una cuestión de ranking es una cuestión básicamente de concepto que queremos llevar adelante en donde la idea de transparentar procesos y la idea de mostrar transparencia en lo que uno hace es un imperativo que nos impone el Intendente a todos los funcionarios que acompañamos su objetivo